buenas tardes compañeros saludo heriberto de arduzco 777 de Tamazula de Ordeno Jalisco en esta ocasión voy a mostrarle una perchita que voy a estar cuidando este próximo mes de marzo a ver qué tal nos va a ver los gallitos compañeros bien amigos este suéter ya jugado jugamos el año pasado aquí en las ferias de Tamazula nos tocó un buen rival pero miren ahí lo tenemos una cortadita en la pierna y en el ala ahí está este otro un albany también va a la jugada este suéter Kelson ya también ya ya lo jugamos el año pasado este suéter Kelson cabeza redonda también nos tocó un buen contrincante de Guadalajara salió un piecito hasta los 22 segundos este suéter Kelson este suéter Kelson también ya ya está caladito y por último este copetón a ver qué tal nos va voy a estar cuidando 6 la jugada es de 5 esto me gusta que llevamos uno uno extra bueno compañeros espero les guste el video se suscriban a mi canal voy a estar viendo más videos de la jugada de cómo cómo los cuido qué es lo que uso para ponerles en el pico a los guys bravos espero espero y se suscriban compañeros hasta la próxima un saludo un fuerte abrazo hasta luego